Teletrabajar no es algo necesariamente fácil, cómodo y divertido. De hecho, se puede convertir en un gran inconveniente, porque deja en nuestras manos la responsabilidad de organizar tareas, nuestra vida personal, las responsabilidades de trabajo y mezclar todo esto de una manera que sea lo más eficiente posible. Pero esto no todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo le dedica el tiempo necesario para reflexionar y de no hacerlo. La sensación de desamparo, de frustración, de que el tiempo y la jornada se te van y que no has hecho mucho, es muy rápida e inmediata. De hecho, te quejarás porque en el teletrabajo sientes que estás haciendo menos de lo que hacías cuando ibas a trabajar presencialmente. ¿Sientes frustración por ello? Te quiero preguntar, ¿aplicas algún método? Si es que si ese método te funciona y si es que no. ¿Por qué no lo aplica? ¿Cómo crees que va a ser posible que trabajes de una manera productiva sin aplicar método alguno? ¿Sabes lo que invierten las organizaciones para que sus equipos funcionen de una manera productiva y ágil? Muchísimo dinero cada año. ¿Y tú pretendes ser productivo o productiva desde tu casa, en la soledad, sin aplicar método alguno? ¿De verdad crees que esto te puede funcionar? Te invito a que te quedes conmigo porque en los minutos que van a seguir te voy a concretar un método que te puede ayudar. Y es más, quédate hasta el final porque te vas a llevar dos grandes beneficios. El primero es el método. Y el segundo es una infografía, el acceso gratuito, sí, gratuito, has escuchado bien, a una infografía que te puede ayudar a organizar tus tiempos y tus tareas en teletrabajo. exclusiva para teletrabajo. Y verás, te va a encantar. Está para chuparse los dedos. ¡Vamos allá! Verás, en este vídeo me he propuesto ayudarte a transitar desde el teletrabajo al smart working. El smart working, sí, una forma de trabajar ágil, productiva, flexible, perfectamente compatible con tus tiempos, con los que son tus prioridades, tus principios vitales con la que tú puedes compaginar trabajo. Y responsabilidades familiares o incluso pasiones, intereses personales, de una manera que te resulte más sencilla y más satisfactoria. ¿Quieres saber cómo? Vamos allá, enseguida te lo voy a desvelar. Pero también te quiero recordar que todo este contenido es contenido extraído de las reflexiones de mi curso de gestión del estrés en teletrabajo y conciliación familiar. Un curso de formación online que emparta a través de la Universidad de Murcia y que, bueno, está ahí iniciando, iniciando este recorrido como otros cursos iniciaron en su momento, iniciando a tener mucho interés en el público, en alumnos que se están matriculando. Y que, bueno, si quieres más información también te dejo todo lo que, digamos, aquí abajo en los contenidos, en la descripción te dejo los enlaces, etc. También te quiero invitar a pensar, si conoces otras personas que teletrabajan, si otras personas también te han manifestado esa sensación de amargura, ese pozo de malestar, por no encontrar la forma de organizarse en teletrabajo. Bien, piensa en una, dos, tres de ellas. Compárteles también este vídeo. Compárteles este vídeo porque el contenido que vas a encontrar a continuación no sólo te puede ayudar a ti, sino que puede ayudar a más personas. Y, obviamente, además, si son compañeros de trabajo, en la medida en la que os ayudáis entre vosotros, todos vayáis a funcionar mejor. Porque en teletrabajo, los equipos que teletrabajan, eso es un elemento importante, pueden cometer un grave error. El error de pensar que su organización sólo les afecta a ellos. No, la organización en teletrabajo tuya afecta también a los compañeros. Y la de tus compañeros, compañeras, te afecta a ti. Entonces, en la medida en la que todos os ayudáis, también podéis ser más eficientes entre todos y ganar bastante más tiempo. Por lo tanto, comparte, comparte, comparte este vídeo porque tú y yo podemos ayudar a más personas, puedes salir todos beneficiados. Y en la medida en la que todos salís beneficiados, cuanto más beneficio, cuanto más beneficio colectivo, más beneficio individual a nivel de tiempo te vas a llevar tú también. Pero antes que todo, vamos allá. Smart working. ¿Sabes qué es el smart working? ¿Qué concepto encierra y esconde esta palabra inglesa? Una filosofía de vida según la cual el teletrabajo deja de ser el centro alrededor del cual pivotea todo el resto de tu vida, sino que empieza a desplazarse, empieza a considerarse, lejos de considerarse incluso un impedimento a que tú puedas cumplir con otras facetas de tu vida que para ti son importantes, como pueden ser aficiones personales, la familia, tu ocio, tus actividades culturales, se convierte el trabajo en un facilitador de ese propósito vital. ¿Bien? Con el smart working, el concepto de smart working, el trabajo en general deja de ocupar el centro de tu vida o si lo ocupa, lo ocupa como elemento facilitador del cumplimiento de todo lo demás. Realmente, en la filosofía del smart working, en el centro de nuestra vida ha de estar nuestro propósito vital. ¿Bien? Y todas las áreas, todo el resto de áreas de nuestra vida pivotean alrededor de lo que es ese propósito. Y el trabajo no deja de ser uno de esos elementos. ¿Bien? Eso es muy importante porque te habrá pasado, ¿cuántas veces te habrá pasado a lo mejor? O para ti, incluso, será normal y habitual que en un determinado momento tú estás trabajando, tienes previsto salir a una hora, pero el trabajo se complica y al final te quedas más tiempo. O te llevas el trabajo para casa. Y de alguna manera, con esto tú lo que vas a hacer es restar tiempo de otras áreas de tu vida en pro del trabajo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Esto sucede al contrario? Es decir, ¿hay reciprocidad entre otras facetas de tu vida y el trabajo? ¿Sucede en otras ocasiones que otras facetas de tu vida, por lo que haya sucedido acontecimientos concretos o por lo que pueden ser tus intereses vayan quitando tiempo al trabajo y el trabajo te permita que eso suceda de manera recíproca? Vayamos a posibles ejemplos, ¿no? Imagino, pues, tu hijo o tu hija se pone enfermo o enferma. Tú puedes modificar tu horario de trabajo para atenderles, ¿no? ¿Hay un concierto de tu artista favorito un miércoles por la noche en una ciudad a 300 kilómetros de distancia? ¿Te gustaría ir, pero al día siguiente tienes que trabajar y por el horario sería incompatible? ¿Te permite tu trabajo permitirte, ¿no? Por así decirlo, valga la redundancia, el lujo de tomarte ese día libre y disfrutar de ese concierto? ¿Tocas en la banda del pueblo, imagina, y tienes un evento en un viernes, por ejemplo, y tienes que ensayar, ¿te permite el trabajo restar tiempo al trabajo, precisamente, para poderlo dedicar a eso? Es decir, ¿hay reciprocidad por la que, en la medida en la que tú restas tiempo a ciertas facetas de tu vida para atender necesidades puntuales de trabajo, también puedas hacerlo restando tiempo del trabajo para atender ciertas necesidades, ciertas facetas de tu vida en el momento en el que a ti te interese? Bien, si es así, entonces estarás muy próximo, muy próxima al concepto del smart working, pero si no es así, estás muy lejos de cumplirlo. El smart working es smart en la medida en la que ayuda a una persona a realizarse en distintas facetas de tu vida, en cumplir con su propósito vital. Si no te permite eso, incluso si se convierte en un impedimento, entonces no será smart, no será smart working, por mucho que en tu empresa traten de vendértelo como tal. Ahora mismo está en auge este concepto porque debido a la pandemia, muchas empresas han pasado al teletrabajo y lo han llamado smart working, pero realmente entre teletrabajo y smart working está el cumplimiento de ese principio, es decir, que tú precisamente inicias a trabajar desde tu casa para permitirte la posibilidad de atender otras facetas de tu vida. Si no puede ser así, no estarás en smart working y la gran mayoría de la persona que están teletrabajando actualmente no están en smart working. Y si te dijera que pero la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es tuya porque posiblemente desconoces y no estás aplicando ningún método tuyo propio de organización y productividad y estás permitiendo que el trabajo, la familia y los acontecimientos vayan rellenando tu día a día, rellenando tu vida e impidiéndote tomar el control de la misma. A partir de aquí tienes que iniciar a reflexionar, tienes que iniciar a utilizar un método, un mapa con el que iniciar a clasificar determinados aspectos de tu vida y poderlos ordenar porque de no ser así acabarás muy frustrado, muy frustrada, perjudicará esto tu productividad pero lo peor, perjudicará también tu salud, tu salud mental, generación de estrés, mucho estrés y tus relaciones familiares, las relaciones con las personas con las que compartes el hogar, porque la tienes ahí, son las primeras que van a pagar tu frustración. Has de tener el coraje y la valentía de iniciar a tomar las riendas, has de poner en práctica alguna metodología, es tu responsabilidad, pero no tu responsabilidad con deferencia a la empresa o a la productividad, no, tu responsabilidad con respecto a tu propia salud, a tu propio bienestar, al bienestar de las personas que te rodean en tu propia vida. los que más te quieren y los que tú más quieres, ¿no lo vas a hacer entonces? ¿Y cuál es ese método? ¿Cuál es ese método? Bueno, métodos hay muchos, pero ¿cuál es el método que yo te voy a desvelar en este vídeo? Bueno, te hablaré de ciclos de trabajo. Te ayudaré a definir cuáles son tus ciclos de trabajo para que inicies a poner orden. Es, digamos, el elemento principal. Quizás en más vídeos te iré detallando y te iré dando más herramientas, más metodologías, pero esta es la principal. La principal es identificar cuáles son tus ciclos de trabajo en teletrabajo porque son muy diferentes de los ciclos, digamos, de productividad normal trabajando presencialmente y, sobre todo, los ciclos de trabajo productivo trabajando presencialmente son ciclos que, digamos, vienen mandados por la idiosincrasia de la empresa, por la forma de funcionamiento de la organización, ¿no? Sin embargo, tus ciclos de trabajo en teletrabajo están organizados en base a tu propio estilo de vida. Entonces, cuando tú inicias a teletrabajar directamente abandonas los ciclos que ya se encargan otros de organizarte en la empresa y tienes que empezar a trabajar en base a ciclos propios. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente comete un grave error, un error importantísimo que también te voy a desvelar un pelín más adelante y entonces, pues, deja de, digamos, deja de prestar atención o no presta atención o descuida lo que es eso de poner atención en los ciclos de trabajo. Y a partir de ahí suceden toda una serie de cosas que al final lo que hacen es trasladarte esa sensación de malestar, esa sensación de que en teletrabajo realmente querías tener más tiempo para ti y estás teniendo menos, ¿no? Bien, pero llegados a este punto, ciclos de trabajo tiene que ver también con patrones. Ojo con lo que te voy a decir ahora a continuación. Patrones de sucesión de tareas o, mejor dicho, patrones de frecuencia de tareas. Cuando hablamos de ciclos de trabajo tenemos que pensar también en términos de frecuencia con la que realizamos determinadas tareas, ¿vale? Esa frecuencia va a marcar cuál es nuestro ciclo de trabajo y tomada conciencia de cuál es nuestro ciclo de trabajo podemos iniciar a poner orden en nuestra vida y también obtener los primeros beneficios del smart working que es disponer de un poquito de tiempo para nosotros, un tiempo al menos más regular. Sí, porque quizás la mayor sensación que tendrás teletrabajando es de no tener unos días con, digamos, de trabajo regular que en días con picos días que de repente tienes que hacer mucho días que estás pendiente de otras actividades de otra información que no te llega y estás esperando en fin tus ciclos de trabajo se alteran deja de tener esa regularidad que puedes tener en la empresa y tienes que iniciar a poner orden ahí y establecer tú tú vas a ser responsable de establecer esa regularidad porque de no tener regularidad y dejarte llevar por los ritmos de otros por la información que te viene de otro por cómo vayan las circunstancias en tu familia o en tu trabajo acabarás sintiendo que pierdes el control de tu vida y al sentir que pierdes el control de tu vida te sentirás mucho más insatisfecho y insatisfecha y posiblemente esa es la principal sensación que tienes las personas que teletrabajan y no hacen smart working verás el ciclo de trabajo es la unidad de organización como si fuera el metro con el que vamos a poder medir y ordenar nuestras cargas de trabajo y para hacerlo tenemos que tener primero antes que todo muy clara una lista estándar de tareas que realizamos en todas las tareas el mapa de tareas en las que consiste nuestro trabajo y marcar cuál es la frecuencia con la que realizamos cada una de esas tareas si imagina que el 80% de las tareas que realizas son diarias entonces tendrás un ciclo de trabajo que podemos llamar diario es decir que todos los días se repiten todos los días hacen lo mismo no hay diferencia entre lunes, martes, miércoles jueves o viernes de la semana porque vas a realizar lo mismo quizás en horarios diferentes quizás en órdenes diferentes pero las tareas son las mismas esto te da bastante facilidad a la hora de organizarte porque tienes que aprender simplemente a organizar la agenda de un día y tratar de que el resto de día sea lo más parecido a eso eso es lo que se puede llamar el ciclo de trabajo diario pero hay personas que no funcionan con ciclo de trabajo diario que funcionan con ciclos de trabajo semanal es decir que lo que hacen el lunes es diferente de lo que hacen el martes que es diferente de lo que hacen el miércoles hasta llegar al final de la semana pero todas las semanas lo que hacen los lunes se parece lo que hacen los martes se parece lo que hacen los miércoles también se parece entonces en ese sentido el ciclo digamos de trabajo podemos llamarlo como un ciclo semanal para organizarse la unidad de trabajo esta persona lo que tendrá que hacer es establecer un orden de sus tareas para los lunes un orden para los martes un orden para los miércoles etcétera y luego replicar esto por semana pero también hay actividades profesionales que tienen ciclos de trabajo por ejemplo la mía que son quincenales y ahora te explicaré por qué la mía son quincenales porque en el centro ojo con lo que te voy a decir en el centro de mi vida no está el trabajo sino que está la familia y en este caso como yo tengo a mis hijos una semana sí y una semana no digamos que mis ciclos de trabajo cambian cada quince días ¿vale? digamos que cada bueno cada catorce días cada dos semanas cada dos semanas se repite el ciclo de trabajo porque tengo una semana con niños una semana sin niños otra vez semana con niños que va a parecerse digamos a la anterior semana con niños y después la semana sin niños que va a parecerse a la otra semana sin niños ciclo de trabajo de catorce días pero fíjate lo que te voy a decir con esto ¿no? lo importante que es el hecho de que tú tengas muy claro qué vas a poner en tu vida qué vas a poner en el centro imagina que en el centro de tu vida tú quieres poner una actividad filantrópica una actividad cultural tocas en la banda del pueblo y en la banda del pueblo y eso es tu principal argumento o practicas tirolímpico ¿no? a nivel profesional y bajo esa premisa las actividades imagina que si tocan la banda del pueblo las actividades de ensayos van a ocupar el centro de tu vida o si practicas tirolímpico las actividades de digamos de entrenamiento ocupan el centro de tu vida entonces claro tu trabajo tendrá que pivotear alrededor de esa posibilidad o imagina que tu hijo o tu hija es un youtuber y está creciendo y tú quieres entrar en ese proceso a ayudarle y quieres dedicarle tiempo porque bueno puede ser incluso una actividad profesional aparte ¿no? a lo mejor compite a alto nivel en algún deporte y tú quieres seguir sus competiciones y entrenamientos entonces en el centro de tu vida estará esa actividad de tus hijos ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? haremos pivotear el trabajo alrededor de ello tu ciclo de trabajo digamos tendrá que estar condicionado a esas actividades eso es lo importante una vez que identificas el ciclo de trabajo y sabes cuál es hay personas que incluso tienen ciclos de trabajo que pueden ser trimestrales o semestrales ¿no? depende sobre todo de tu actividad en la medida en la que tu actividad es más digamos se acerca más a la de un profesional autónomo posiblemente sentirás incluso que ningún día se parece a otro a mí me ha pasado esto me ha pasado esto durante muchísimos años trabajando como autónomo veía que mis días nunca eran iguales ¿no? mis años nunca eran iguales una primera semana de marzo nunca se había parecido a una primera semana de marzo de otros años durante 10 años ¿no? entonces claro todo esto te condiciona todo esto te va a hacer entrar te va a hacer hacerte clasificar dentro de lo que es el colectivo de profesionales que tienen trabajos de alta variabilidad y alta aleatoriedad y la sensación de caos puede impregnar toda tu vida ¿bien? de hecho a mí me pasó durante prácticamente 10 años ¿qué es lo que puedes hacer? ¿cómo puedes aplicar esta metodología de los ciclos de trabajo para iniciar a poner orden en tu vida? ¿te gustaría saberlo? ¿te gustaría saberlo? si te pasa todo esto y tienes esa sensación de agobio lo primero que tienes que hacer es reducir la variabilidad de tu trabajo y la aleatoriedad con la que se presentan determinados proyectos eso te estará pasando porque muy probablemente tú trabajes por objetivos o trabajes por proyectos y entonces vas cogiendo un proyecto que tiene una característica otro proyecto que tiene otra característica etcétera 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 y la aleatoriedad estuve estudiando los ciclos de trabajo y me di cuenta de que tenía ciclos de trabajo muy variados pese a necesitar porque en el centro de mi vida está la familia necesitar dos semanas para poder organizarme y para cumplir con ciclo de trabajo vi que estaba asumiendo proyectos que implicaban ciclos de trabajo más cortos en lugar de ciclos de trabajo de dos semanas o de un mes que podía replicar digamos en dos semanas me salían ciclos de trabajo de tres días de dos días de un día ¿vale? actividades que rompían esa forma de trabajar de dos semanas en dos semanas y lo que hacían que dentro de un ciclo de trabajo me daban alta variabilidad porque se intersectaban ¿no? con ese ciclo de trabajo de dos semanas y hacían que dentro de ese ciclo de trabajo de dos semanas hubieran actividades muy cortitas y muy variadas ¿no? muchas actividades todo esto restaban mucho tiempo a mi agenda y además no tenían un reporte económico de gran alcance como para poder decir oye me compensa ¿no? me compensa porque en esa variabilidad en ese proyecto de un día dos días ¿no? facturo pues lo que puedo facturar la mitad del mes pero no era así entonces lo que tuve que hacer era iniciar a recortar estandarizar primero estandarizar el tipo de proyecto que podías que podías desempeñar de acuerdo con encajarlo en ciclo de dos semanas y todo aquello que no encajara con ese ciclo de dos semanas prescindía de ello te hago un caso ¿no? lo verás más fácil también también tenía dos grandes acuerdos ¿no? dos grandes acuerdos dos grandes proyectos ¿no? que llevo que duran muchos meses y que sí que se pueden replicar en formatos de trabajo cada dos semanas ¿no? entonces eso sí que cumplían con con mi ciclo de trabajo de dos semanas las actividades pequeñas no cumplían con mi ciclo de trabajo y me daban alta variabilidad ¿qué hice? entonces primero encajé los dos grandes proyectos que los dos grandes clientes para los que trabajo que me garantizan una estabilidad ¿no? y al darme estabilidad digamos de no existir esas pequeñas tareas esos pequeños proyectos que me dan alta variabilidad mi ciclo de trabajo sería más o menos estándar y me permitiría organizar mejor mi vida bien entonces ¿qué es lo que hice? primero encajé en mi agenda los dos proyectos de mayor envergadura los dos clientes de mayor envergadura y miré miré cuánto tiempo me dejaban libre esos proyectos y cómo quería claramente realizar o cómo quería invertir ese tiempo ¿vale? considerando que hay tiempo que ya está restado que es tiempo de la actividad central de mi vida ¿no? que es la familia bien entonces ¿qué tenemos? tenemos que por un lado tengo la familia en el centro que ya ocupa un tiempo dentro de ese ciclo de dos semanas por el otro están los dos grandes proyectos los dos grandes clientes de los que yo tengo digamos una mayor relación una prioridad y de los que también percibo la mayor el mayor porcentaje de renta que también están encajados ¿no? una vez que yo tengo encajado mi actividad mi propósito vital tengo encajado también los principales clientes los principales proyectos veo cuánto tiempo me queda ¿no? y de ese tiempo lo que me queda decido yo decido yo cómo utilizarlo gracias a eso me di cuenta de que prácticamente un 50% de los microproyectos digamos con ciclos de trabajo inferiores a las dos semanas prácticamente el 50% estaba generando como un overbooking en mi agenda ¿no? entonces ¿qué es lo que hice? pues prescindí de ello automáticamente dije mira todos estos proyectos digamos lo que están haciendo es generarme más variabilidad cargarme de más trabajo si es cierto que estoy ganando más dinero pero estoy perjudicando también mi calidad de vida y estoy perjudicando también a los dos grandes proyectos y a las actividades que están dentro de mi propósito vital dentro de mi núcleo ¿no? entonces consideré que ahí tenía que prescindir prescindir de actividades me di cuenta de que de todo el tiempo que me restaba digamos todo el tiempo que me quedaba una vez que había restado la actividad nuclear del propósito vital y la actividad de esos dos grandes clientes era alrededor de un 5 o 10% de mi tiempo ¿no? entonces ahí decidí yo cuánto tiempo dedicarle al trabajo y gracias a eso me di cuenta de que sí que puedo asumir pequeños proyectos que dan algo de variabilidad a mi actividad pero no en la cantidad en la que yo estaba acostumbrado a asumir he recortado ese aspecto solo le voy a dedicar un 5% de mi tiempo cada dos semanas a proyectos pequeños proyectos que no cumplen digamos con ese estándar de ciclos de trabajo de dos semanas esto me permite mantenerme en una banda de variabilidad que yo puedo controlar elimina la aleatoriedad por supuesto y me permite también en el momento en el que eventualmente no tenga proyectos de ese tipo poder disfrutar de tiempo libre en el momento en el que vayan entrando más proyectos darle a los clientes las dos opciones o dejarlo en cola en el momento en el que se libera algo de tiempo atenderlo o directamente prescindir de ello porque no me permite o no me garantiza un nivel de calidad de vida que sea suficientemente satisfactorio y al final repercute en lo que son las relaciones familiares repercute en lo que son también los otros proyectos a los que yo doy más prioridad ¿no? ese es un poquito el planteamiento eso es como yo funciono he ido organizando mis ciclos de trabajo por tanto resumiendo primero hacer una lista de todas las tareas que realizamos de todos los proyectos de todas las tareas dentro de cada proyecto ver cuál es la frecuencia diaria semanal día sí día no quincenal mensual trimestral la frecuencia de cada una de esas tareas va a valorar digamos cuál es la frecuencia que más se repite ¿vale? la frecuencia que más se repite nos dará cuál es el ciclo de trabajo pues entonces pues si la gran mayoría de la tarea el mayor porcentaje de tarea tiene una repetición diaria pues será un ciclo de trabajo diario si la gran mayoría tiene una repetición quincenal entonces tendrás un ciclo de trabajo quincenal mensual semanal tendrás que averiguarlo tú y a partir de ahí iniciar a hacer funcionar esos ciclos de trabajo poner saber qué es lo que vas a poner en el centro de tu vida restar el tiempo de tu agenda para atender esa actividad que tiene el quieres que ocupe el centro de tu vida poner los proyectos que cumplen con digamos esos ciclos de trabajo que son semanales diarios dependiendo el que tú hayas elegido y todas las demás tareas todas las demás actividades considerarlas como actividades de alta variabilidad alta aleatoriedad si es que pues incluso hay algunas que se presentan una vez y no se repiten con todas esas actividades lo que tienes que hacer es tratar de decidir cuánto tiempo le vas a dedicar cuánto tiempo le puedes dedicar y qué es lo que puedes hacer para deshacerte de ello delegarla si es que tienes colaboradores que la pueden realizar subcontratarla si es que tienes alguien que puede hacerse cargo de ese trabajo pero desde luego no seguir asumiendolas porque esas actividades son las que van a dar la variabilidad van a dar la aleatoriedad y van a transmitirte esa sensación de falta de control y de malestar de frustración que al final acaba generándote estrés y perjudicando tu vida y las relaciones con las personas con tus colaboradores y con las personas cercanas a ti en tu núcleo familiar o digamos con las relaciones más próximas entonces ¿qué te parece? ¿qué te parece este método? ¿crees que te puede ayudar? ¿te ves con la preparación suficiente como para sentarte y hacer tu master plan? importantísimo ese aspecto y si tienes dudas si tienes dudas si tienes más preguntas si no te ha quedado claro porque esto requiere digamos una visualización conceptual importante hazme las preguntas que consideres en la caja de comentarios de abajo y yo estaré encantado de atenderte y es más en la medida en la que tú me vayas preguntando me vayas incluso manifestando tu caso yo trataré de contestarte bien por escrito o incluso si el tema es importante suficientemente importante y da como para transmitirte alguna otra técnica algún otro método prepararé un vídeo basado en lo que tú me vayas indicando ¿qué te parece? esta es la ayuda que te brindo y bueno también te había comentado un elemento importante ¿verdad? un error un error que comete la gran mayoría de las personas quiere saber cuál es ese error ese error es precisamente no dedicar tiempo a este análisis y no dedicarlo y sobre todo incluso dedicándolo no prescindir eso podría ser el segundo error no prescindir de aquellas actividades que le aportan alta variabilidad y alta aleatoriedad lo que tienes que hacer es o lo que te sugiero yo hacer es identificar dónde tiene esa variabilidad dónde tiene esa aleatoriedad empezar a cortar por ahí tú me dirás wow pero eso es que es mi dinero yo necesito ganarme la vida con esto vale si necesitas ganarte la vida con eso no puedes prescindir porque con digamos con recortar esas actividades vas por debajo de lo que es tu umbral de ingresos para garantizar digamos un bienestar en tu vida entonces quizás todavía no estés en las condiciones de poderlo hacer vale pero no te escudes en ello llegará un momento en el que sí que lo estarás entonces cuando lo estés empieza a practicarlo a mí también me pasó lo mismo ¿qué ocurrió? yo comí yo cometí también ese error cuando empecé a estar dentro de ese nivel me había acostumbrado tanto a esa variabilidad que dije ¿qué más da? ahora que estoy ganando dinero venga ganar dinero hacer dinero así a palas ¿no? no no es así no porque al final esto perjudica tus relaciones perjudicas tu salud y al final esa salud que te perjudica perjudica también el buen trabajo que estás haciendo en otros ámbitos entonces entras en una dinámica que sí vas cogiendo más por un lado pero por el otro no vas renovando acuerdos no vas estableciendo relaciones duraderas y al final pues por algo que puedes ganar por aquí lo vas perdiendo por aquí tienes que tener mucho cuidado con eso y yo te invito a ser muy estricto estricta con esta autodisciplina es muy fácil es muy fácil dejarse llevar por el el incentivo económico y la posibilidad de ganar dinero y atender muchísimas actividades sobre todo cuando venimos de una racha en la que bueno durante años nos ha costado ¿no? es cierto pero ahí es donde tienes que iniciar el foco lo tienes que poner en ese tipo de tareas tienes que identificar qué es altamente variable qué es altamente aleatorio y tratar de deshacerte de ello delegarlo subcontratarlo contratar a alguien para hacerlo es lo principal ¿vale? el principal elemento por tanto es ese aspecto que la gente a la gente en general a las personas nos cuesta en general prescindir de las cosas a veces incluso no prescindimos porque nos cuesta decir que no sabemos que nos está perjudicando pero tenemos miedo a que diciendo que no perdemos algo bueno yo te puedo decir una cosa que si tienes miedo a perder algo por decir que no acabarás perdiéndolo acabarás perdiéndolo porque si algo te irá absorbiendo más y más y más hasta un punto que incluso sin quererlo tú no podrás atenderlo o no estarás en las mejores condiciones o tu estado de ánimo al final se notará y es cuestión de tiempo que saltes es cuestión de tiempo que enfermes es cuestión de tiempo de que el estrés te vaya fagocitando poco a poco y dejándote en unas circunstancias vitales en la que a lo mejor lo que está dentro de tu propósito vital empieza a desquebrajarse y el daño que te causa ahí de repente sientes que te impide atender tus principales responsabilidades esas responsabilidades que en un principio no habías querido decirle que no y al final por precipitarse los acontecimientos acabarás teniendo que decir que no o los acontecimientos harán que digas que no por lo tanto ten cuidado ten cuidado con esto trata de tomar el control de tu vida de tus tiempos mientras está bajo tu control porque llega un momento que el estrés cuando te invade deja de permitirte estar bajo esa sensación de control y tu vida va a ser mucho más difícil de gobernar a partir de ahí la cantidad de imponderables se eleva se eleva exponencialmente y la cantidad también de incidencias y situaciones que se pueden dar que pueden condicionarte negativamente también va a ser muy elevada entonces ¿qué? ya sabes cuáles son tus ciclos de trabajo cuál es tu ciclo de trabajo principal sabes cuál es la actividad que vas a poner en el centro de tu vida para que el trabajo pivotee alrededor ¿estás dispuesto o dispuesta a pasar realmente del teletrabajo al smart working? ¿qué crees que te lo va a impedir? ¿crees que vas a poder aplicar este método? ¿crees que vas a tener dificultades? en fin me gustaría saber todo esto en la caja de comentarios aquí abajo y ojalá te pueda ayudar y ojo no te olvides no te olvides de que todo este material sale de las reflexiones con mis alumnos de mi curso de gestión del estrés en teletrabajo y conciliación familiar y que también te había dicho que con este vídeo te ibas a llevar dos beneficios ¿no? uno era un método ágil sencillo que te ayudara a poner orden en tu vida y bueno esto lo tienes ya está en tus manos decidir si lo vas a aplicar o no y el segundo es el acceso a una información gratuita ¿verdad? una infografía una infografía que te va a ayudar a establecer un orden en tus tareas ¿no? clasificar sobre todo qué tipo de tareas realizas en teletrabajo y en qué momentos del día puedes distribuirlas dependiendo de su característica es una información novedosa es una información exclusiva es una información genuina de este canal que no vas a encontrar en otros lugares porque es un método que se ha ido forjando a raíz de asesorar a clientes empresarios altos directivos en lo que es su organización y gestión del tiempo es fruto por tanto de mi experiencia con ello y con esta infografía te puedo ahorrar muchísimos intentos pruebas errores frustraciones que te puede llevar por aplicar métodos por tu cuenta aquí tenemos depurada depurada la experiencia de varios clientes que te van a permitir acelerar ese proceso de organización personal lo tienes abajo en la caja de descripción del vídeo el enlace a una web a una landing page concretamente donde poniendo tus datos podrás descargarte la infografía en si no recuerdo mal en pdf o en jpg con la que puedes iniciar a hacerte una idea de cómo organizar tus tareas en teletrabajo bien te recuerdo también que este vídeo puede ayudar a más personas personas que tú conoces colaboradores tuyos incluso compañeros de trabajo con los que tú te coordinas y que en la medida en la que os coordináis también ganarás más tiempo ganarás más eficiencia por tanto comparte 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 dale al like si este vídeo te ha gustado suscríbete al canal haz que se suscriban ellos también porque van a salir más vídeos sobre esta temática porque mi curso va avanzando la casuística que gestiono también y en base a todos estos casos yo saco el jugo saco el condensado y te lo transmito para ti en exclusiva a través de este canal así que suscríbete dale a la campanita y con esto es todo nos veremos en el próximo vídeo que va a salir dentro de muy poquito hasta luego a la campanita Gracias por ver el video